Hola amigos de nuevo en mi canal, seguimos con Dead Rising 3, el cuarto capítulo, nos habíamos quedado con el fun manchu este loco, vamos a ver si conseguimos vencerlo, adiós. Ok, cálmate, ha sido el comando del Kinect, ahí está, ataca, 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 ok, bien hablado ahí, hay que no caer el plato para que caiga, ahora sí, aprovechamos, joder. Eh, loco, loco, loco. Jódete tú, cabrón, vaga, cálmate, cálmate, eso es, hostia, 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 hostia. Le dan dos cuadros y medio, solo de vida. Vamos a darle algo, y al suelo. Danna ha muerto, pero si le dan hasta a Danna, que no la he visto. Uy. Cuidado. Uy. Ojo, ojo, que como me pide un ataque. Cálmate, esos Le quedan 5 Y listo Otro gong Abajo Ahí, lo dejo con 4 Uff, 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 uno y medio Yo iría a tomar algo Porque Me la va a liar Si lo consigo con este go, tirarlo de ahí Aunque ahí Que demonio, le tiro el hacha Toma ya, un hacha Venga, la patada limpia Cálmate Vamos a coger algo Hostia Uno de vida Cálmate Batatatatatatata Uy, 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 que me muero, que me muero Que quedan 2 a él Se está recuperando Yo también, 4 Venga, Algon Y cae A ver, con cuentas te dejo ahí Hostia Un y medio Venga, 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 venga Me he quedado sin arma Acompaña algo Venga, la katana Ahora sí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Que no te queda nada Ah, la hostia Que se pega en el suelo se muere Ahí está Muerto, eliminado ¿Por qué me has abandonado? Me despido Mi mujer Me deja por un vendedor de neveras Mis hijos Son unos niñatos malcriados Y ahora esto Un maldito ataque zombie ¿Bromeas? Vale, tío, me ha desquiciado Que te den Pedazo de mierda ¿Sos harás tú? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tasca Se cortó la cabeza Bueno, Nick Mejor así Mira, jardín de paz Llave A ver, llave Nueva puntos de atributo Y... Wandao Wandao Te has quedado sin cabeza Bueno, pues vámonos De nuevo Eh, eh No, 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 tío No lo tires Pues vamos A la base No lo voy a dejar La moto por ahí Vamos a ver si la encuentro Si no me va a quitar Ningún zombie Aparta, aparta Hostia Pues sí que va bien esto Si te conviertes Ahí está la moto Están las gorillas aquí Que me han cuidado Muy bien Vámonos Con la moto Eh, casi a eso Por aquí A ver si por ahí puedo No No se puede Más tardes Guau, guau, guau ¿Dónde me he metido? ¡Oh, qué peta, qué peta, qué peta, qué peta! ¡Bumba! A ver... ¿Dónde está Ronda? No, por aquí no hay una noche Aquí era Estas puertas me vuelven loco No se abren No se abren Otro logro Otro logro Y acundo Vale Venga, espérate Venga, adentro Buenas Capítulo cero Completado Capítulo cero Me estás contando Bueno, pues Vale ¿Otro labro? Joder Principiante A continuación Vamos a conectar Con la rueda de prensa Del secretario de defensa Exgeneral John Hemlock Que acaba de comenzar Permanezcan en sintonía A ver qué dice el viejo este Aún no hemos confirmado La causa del presente ataque Pero tenemos la casi total certeza De que se inició a causa De un ilegal infectado sin chip Que esta tragedia sirva de lección Para el pueblo estadounidense Los chips de Thumbrax Son la ley Se ha decretado cuarentena En los perdidos Para la seguridad del país Hasta que la presidenta Sea localizada El peligro de contaminación Sigue siendo alto Por ello Dentro de seis días Una vez que se certifique El rescate de los supervivientes Nos veremos obligados A lanzar una bomba incendiaria De gran potencia Para acabar Con todo rastro De vida orgánica En la ciudad ¿Qué demonios? Yo también soy vida orgánica Joder Los civiles Deberán presentarse En un puesto militar De cuarentena Para la obtención Del chip Y la evacuación Me comunican Que pronto se facilitará Una lista de puestos La puta Puesto de cuarentena De production bridge Joder Espera ¿Cómo demonios vamos a llegar? A pie no Y conducir no es seguro Podemos arreglar Uno de estos ¿O los dos? Reforzar el uno Con el otro Combinarlos Para hacer algo más robusto Es lo que había pensado Adelante A ver ¿Qué puedes hacer, chaval? No te rindas No te rindas A ver Puedo Seguro que puedes hacer más en la carretera Ahora que tienes más soltura vayamos a ese puesto de cuarentena esa guapo vamos con esto no me no me ataca ninguno venga vamos a arrollar aquí 300 eliminados a ver con cuantos acabo aquí apartarse se engancha dentro de los lados eso sí bueno pues el chavo muerto me gusta por dónde va esto solo un poco más estoy deseando largarme de ahí bueno esto no tiene ninguna posición vamos aquí hay tres supervivientes o dos tres ayudamos o no ayudamos venga vamos a ayudar es otra cosa que hacer si quieren meter luego hay una moto chula ahí estoy allá por bajarme y todo para coger la moto bien creo que no queda nada espero supervivientes que se suscriban al canal despeja los zombies de los supervivientes ya han salvado a los tres encima me dicen que he tardado la madre los trajo venga tenéis un sitio aquí de puta madre para huir y os vais corriendo por ahí ala nosotros mismos bueno nosotros lo vamos a dejar aquí en este capítulo y os espero en el próximo y llegaremos a la zona de evacuación a ver que nos encontramos allí hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!